Bueno, creo que sí, creo que sí, vamos a darle el pique, se aproxima el primer hit en la categoría 4 cilindro S. Han salido los carros ahí ya, el carrillo de la Gacar el Quielo mediéndole avanzando. Miren eso. Ahí va Labronquillo tratando de alcanzarlo. Un poquito de fallo por agua en Labronquillo, categoría, 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 perdón, 4 cilindros. Si le pedimos, por favor, a la policía, toco los vehículos, cilindros llenos de carrera, por favor, por favor. La parte de la articulación. Progresivo, va muy bien. Y esto, como les dije, una cuarta parte, solamente la carrera. La zona de piedra. Cómodo, papá, miren eso, miren eso. Y sigue la Bronco. Andale. Uy, se comió la piedra, viene. Resistencia a Borro. Alcanzando. Alcanzando el contrincante. Pasa adelante. Resistencia a Borro, viene. Vamos a ver si lo puedo grabar por allá. Ajo, ajo, se va Labifolo. Recupera. Acorda, Si. Acorda, Si. ¡Suscríbete al canal! 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 Cecilio Toribio corriendo para Ford Road en Agua en el BJ40 y el amigo en Corazón, pero me presentenía hoy Dica derecho, entiendo, no estoy claro, no estoy claro, creo que los dos son de Panamá Qué buena pinta, 40 alantes, turbodiesel La parte de articulación, buena, buena, buena Y ahí va la Hilux para atrás Mira para allá Ajo, ajo, ajo En el corte aquí, panseado Vea, vea, vea ¿Dónde está? Carril externo Moisés Ábrego Ay, 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 por el carril largo Haciendo muy buen tiempo, Moisés Lo mejor que hemos visto hasta el momento es en cuatro cilindros Pero todavía falta La primera búsqueda En la primera búsqueda El cerro cúche Ah, el cerro cúche Ahora, ¿no?, por el otro lado salieron vamos a tener cuidado aquí gente porque esto aquí es una zona peligrosa este hombre le da los balazos cantación que no se sabe de dónde grabar wow esta gente están sacando los cantos aquí hoy mira eso guau bro esto está brutal 16 metros 2 10 el mejor tiempo hasta el momento y seguido como lo ven se da la partida jose juan en el post wheel carril se equivoco externo y el Suzuki Alexander Díaz es por lo de agua samurái con Hailu si no me equivoco buena buena creo que los dos son curvos guau voy a velocidad de articulación pero que increíble esta murito no le dice que no el hop wheel pasando por aquí muy bien jose juan también lleva muy buen tiempo jose juan el tempometto Alexander Díaz que la persecución temiendo como se Buen carro Se traza muy bien este carro Aquí sí que los escalones están bravos Buena, buena, buena Wow, el carro trabaja bien Y el saborito, ahí viene Karim Derecho Está tomándose su tiempo conservando su vehículo Oye, me quedé aquí saludando un colega Se me fue este pique, pero lo van a ver en la otra cámara Que mi esposita bella y hermosa la está grabando desde allá arriba Estoy agradecido con ella, estamos mi amor ¿Qué? Vamos a pasar el... ah alexander ríaz carros muy parecidos choferes con mucha experiencia en el campeonato la tía jureña y josé hernández y eso se llevó a caras tiene Eric Vecquia y Armando Acevedo por favor Eric Vecquia y Armando Acevedo preparados se vienen por esto los pequeños viene aquí nos vamos a mojar pero olvídense uy como viró eso ahí papi samurito la verdadera cura otro samurito porque eso es la verdadera cura un poquito fallo en el caril derecho pero sigue progresando caril izquierdo le ha sacado buena ventaja llegando a los escalones aquí lindo y bello y el otro no me lo voy a perder lindo y bello un poquito fallo ahí pero buena participación un carril derecho el tilingo un carril de afuera un mille Tilingo y el otro no me lo conozco hay un carril de afuera Buena, buena, buena. La gente al campeonato. La patrón que está sonando allá, vamos a matar a la cuerda ahí una vez, don Juanqui. Vamos a matar a la cuerda ahí una vez, don Juanqui. Ahí es, ahí es. Me jota adelante. La parte de la articulación se la comió. Pasando estos cambios. ¡Wow! ¡Eso! ¡Ay! ¡Háblele, coño! La patrón que revienta en el cintillo, lo tiran afuera. ¡Venga! ¡Maldita se va! Estoy campeón de las cuatro cilindros, si no me equivoco o sí me equivoco. ¡Sí, señor! ¡Hagan tiempo! ¡Viene! Dice, no me tiraron ni un tico. Pero ahorita me los como. ¡Vamos! ¡Y viene el legendario! ¡Erico Iquilri! ¡Iguana también! ¡Reconocido! ¡Vamos! ¡Muchas veces, muchas veces! ¡Vamos! 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 Este carro va a hacer tremendo tiempo. ¡Anda pa'l carajo! ¿De qué hablo? ¡Jajaja! ¡Qué buen pique! 1.57 para el más rápido, 1 minuto con 57 segundos es el más rápido ahora mismo. Ok gente, para que sepan, todos los piques que han visto no son parte de los hits internacionales. Ahora van a ver su primer hit internacional. Y cuando les digo eso es Costa Rica vs Panamá. Alineándose, creo que esto es una Isuzu D-Max si no me equivoco. Panameña, carril cielo va a ser el carril costarricense. Y este hit, mucho orgullo le tengo a él, el Predator, caí el machillo en la casa de mi pana Juan, dueño de la máquina. Música 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 ¡Uy! Buena, 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 buena. ¡Ale, Juan! ¡Ale! ¡Uh! ¡Ahí el machillo en la casa, papi! ¡Uh! 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 Copa Premio Internacional aquí de Santiago de Bragua. Por el momento muy rendido. Vean los dos vehículos asomándose al mismo tiempo por los woods. ¡Dios mío! ¡Ven a ver, Predator! ¡Ven a jugar! ¡Ay, salto de Juventud! No hay más de pista, sigue en carrera. Pasando, vamos, problemas con Hellboy. Pero el Predator muy bien. Muy buen tiempo Costa Rica liberando. Problemas allá con el Hellboy. Creo que con el tiempo y el salto de Juancito puede, puede desplazar. El primer tiempo sigue en carrera. ¡Vamos a correr sobre la caja! Al corte le fui mal y la gente de Costa Rica, ¿dónde está? En occ spell! Vamos a correr de la caja dijo que Juanca puede correr. El ganz enfrente tenía problemas técnicos. eso es motor Honda Baby serie K la 24 turbo AM Infinity en la programación eso es como abre eso papi que rico eso es Costa Rica felicidades por esa ahora mismo está ahí el machillo Juan el Predator número uno por tiempo ahora mismo el tiempo más rápido más rápido que el que el día anterior está en los 1.50 también tremendo desempeño ahí pero es la que me impresiona un montón y aguanta la pared y aquí tenemos dos FJ40 y en el caril derecho está el que hizo esta pista el que hizo esta pista el arquitecto el ingeniero Beto Coricho Beto Coricho Beto así que nuestro más sentido pésame para Beto y toda su familia verdad como bien sabe Beto perdió a su señora madre un proceso nada de fácil para nadie y aún así siguió aquí haciendo esta pista para que siguiera este evento así que Beto te saludamos hoy de parte del combo de Minion Offroad buen pique se aproxima ahí de Alejo porque ese hombre no le saca el pie el pucho de Costa Rica en el carril creó esterno el negro el rojo de Santiago representando la casa offroad aguas el rojo voy a viento a correr de Alejo porque ese hombre no le saca el pie el pucho de Costa Rica en el carril creó esterno el negro el rojo de Santiago representando la casa la offroad aguas el rojo voy a viento a ver lo maestro yo creo que ajá un chino va a tocar un chino de la casa un chino de la casa aquí va va a la frente un chino de Costa Rica a ver se salió un poquito hace hambre ok no lo escucho circulación la velocidad para la gente eso es carajo oye hace hambre ok no lo escucho venga venga los chicharrones los chicharrones para la gente venga venga se pueden hablar dicen un paquete yo lo hice no sé cómo pasarlo por arriba y cuidado aquí la gente él no sabe que es un freno y el mucho cuidando cuidando y toda estrategia también llega muy buen tiempo los dos cuidado algo aquí le va a costar algo de tiempo en tu posiciones ¿sá? el chino esto se la sabe de memoria él construyó el chino esto se la sabe de memoria él la construyó esto se la sabe no hay vamos a ver él pasa en el centro tú pero ahí en los escalones gente cuidado uy esto bien 152 bajó y en la categoría cuatro cilindros el más rápido Beto los que vieron ahora ese hit y segundo lugar mi pana Juan de taller machillo con machillo allá así que buen pique se aproxima por ahí siguen los piques aquí alineando aquí tenemos creo que esto es una patrol hecha picón y vamos a ver el boquete mira como los carros ya creo que hemos hecho como siete piques nada más seis o siete piques no estoy seguro y ya miren la zaga como se está formando miren la zaga como se está formando así que seguimos aquí grabándoles la crema de Costa Rica y Panamá papi ahí vamos vamos a darle y aquí está mi pana el dueño del pitufo papi un carro que rompe el récord también hoy de copiloto felix inesta del pitufo ¿cómo estás? ¿cómo estás? buena vida buena vida suerte ¿cómo estás? claro buena vida buena vida allá se fue el carril solo en Costa Rica compitiendo solo ahora mismo no sé qué pasó con el carril derecho en Colombo cuando他 chez astrología no hay pasarela ahí de grado ya que no bonito ok también aquí está ah no cuando se está en México en México en México aquí está en México en México en México en México en México y aquí vamos pero que tú llevo está y no sé qué cariño el derecho a la mayoría de cilindro agente vallos en el carril izquierdo saliendo fuerza al carril izquierdo venga cómodo porque sabe que está ganando apoyando su máquina el hombre está resolviendo aquí para completar su circuito ahí viene buena Buenas! Carril derecho ganó. Viene, viene! FJ40 Diablo Rojo, si no me equivoco se llama. Bueno, venga! Gilberto de Bejoa! BJ40! Un FZ FE Rojo! Enki Moreno FZ! El motor de la cruz, disculpen. Yo no se ni que tiene, tiene sus 6 cilindros. El Choroki es troqueado. Cuatro litros. Versus el motor. Un FZ como el de Chepi. Saluda a Chepi Alignment allá en PR. Mejor que línea carro 4x4 en PR. Belleza! Cuando fue campeón. Si, 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 si. Es el Marita la 40. El motor profesional de las 6 cilindros de 2022, si no me equivoco. Y Gilberto Ledesma subiendo. Turbo. Modelo nuevo! Communication. Es el modo lelonde del otro de los 1. Tienes que los instalos, alguno de los 2, bajo desag represented. por ahí vienen carril derecho por la delantera la cheroca viene por ahí también no te equivoques 4 litros y viene con 5 pistones la cheroca está ahí la cheroca está ahí a la vez foto guío facho belleza Toyota por fuera recortando muy bien ay 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 este 6 cilindros va a estar a otro nivel es algo igual el tiempo que tiene que mejorar mi amigo ayer pero gente de emergencia está exhibiendo una pista muy bien hecha recorta intento de chiriquí gente con problemas de ahí tratado se apara están ahí, están ahí, están ahí problemas técnicos de carrera izquierda con problemas ahí tratamos ahí es uno de Pequeta Power, baby cómodo por la delantera se lo comió que lindo suena y lo tiene limitando los bajitos ¡Gracias por ver el video! Lamentablemente la Cherokee con problemas técnicos verdad que el banco me iba dándole duro es un espectáculo brutal así que como que era lo felicito vamos allá, vamos a ver que viene próximo y esto es lo que me gusta de esta pista que está tan bien diseñada con caminos para poder hacer un recovery cuando uno tiene una avería o lo que sea así que me parece muy bien en estos caminos así llanos para cuando uno tiene problemas con su carro pues pueda sacarlo al área de pit oye mi gente este pit que es ambos carros panameños pero son de mis dos carros favoritos buenos amigos carril derecho el pollo racing y para Manuel del Toro este carro le hicimos el Land Cruiser le hicimos un walk around así que si no subió ese video todavía me disculpan va a subir pronto o si subió vayan y veanlo está muy bueno con mejores carro de Panamá ahí es lo que me gusta a mí que ellos mismos se retaron y cambiamos acá por el carro de Panamá que retaron ellos mismos el pollo racing con problemas mecánicos y pana del Toro dándole pape resistencia a Bravo en la casa como comiéndose lo cómodo bueno ahí hay hay Toyota es un chip que se retó y cambiamos acá por el carril interno un amigo del Chiriquí a la casa a la casa y 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 el pollo racing tratando de recuperar los perdidos 4 litros de tubo y ahí es que más que la máquina de favoritas aquí y y pero está comiendo como el hombre está pasando se está pasando esto hasta que no llegue el pollo parece que no va a pisar y se va si voy adelante ya yo pero el pollo viene por ahí que no se equivoquen que el pollo viene por ahí uy buen tiro ahí eso un poquito fallito ahí con el pollo creo donde está la barra del toro rojo y en el primero que atice que atice que el tiempo es tiempo atice atice eso que viene el pollito el pollito quiere volver un fallo veo el fallo es mucho fallo pero aún así el pollo racing retomando por todo el fallo el pollo es mucho el pollo muy bien suena agua hay que sellarlo bien hay que captar al mecánico pollo jajaja muy bien el pollo frutti que viene tomando vamos a ver aquí la salida del cerratuple que nos damos puesta a ver como se da la partida oye ya fueron a ver los tiempos muy bien el pollo racing muy bien el pollo racing es para nosotros es para que un pollo y el pollo fallando recogiendo oye ya en el pollo racing papi muy bien el pollo racing papi muy bien el pollo frutti y en el cariño ahora él va cómodo manuel tratando de cogerlo y eso y eso que el pollo viene fallando eso es eso es y como digo la gente siempre bien organizado con toda la cronometría y todos los lugares como les enseña el principio vídeo unos sensores que le ponen los carros y así que marcan está súper avanzado súper técnico también viene este pique yo vine aquí por este pique también este caribe derecho de un samoray que lo grabamos a principio y es un 5 vz de motor super cargador lo mismo que yo corro allá en puerto rico y lo que estoy ahora también es un samoray este es así así que amar como se desempeña anda por el carajo anda por el carajo diésel categoría 6 cilindros samorito costa rica por el carajo y ya está 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 les voy a dejar y j vamos a ver Ensuite aquí viene ahí viene La resistencia es el Suzuki, pero René Renegado de Turbo Infección en Cáceres Ojo, para allá en Samurai Un poquito de fallo, un poquito de fallo sin QVZ Ojo, la bolacha, muy buen pique Bueno, bueno Ah, bueno Esa es la resistencia es el Suzuki Pero René Renegado de Turbo Infección en Cáceres Tiene como 5 turbos y es Mambine que no caractere de 42 ¡Pasa! ¡Ay, no veas! ¡Ay, ay, ay! ¡La ambulancia! Muy buen pique Y yo, hasta poquito de aquí Eso Al corte, vamos, al corte Pero Costa Rica no se deja ¡Ay, ay, ay! ¡Juega vivo René! Que van detrás Muy cerca Vamos a ver El chino Suzuki Verde, si no me equivoco Se erra en la casa, papa Recogió el saburito, yo creo No, todavía no, casi casi Que buen pique Vamos a ver que vienen parejillos Ha, bueno, estoy casado ¿Qué le pique? ¡Qué le piquerzyco! ¡Qué le pique está alimentación! ¡Qué le pique está alimentando! ¡Que le ciudidense! Costa Rica, pinchando de rook Costa Rica,ilities De nuevo Costa Rica, timing es que ando la población ni saben quién ganó fue demasiado demasiado de pegado eso que buenos competidores de verdad que ambos los felicito dieron un espectáculo genial 159 un minuto 57 17 milésimas y el otro en revés un minuto 59 4 los dos por cero punto como dos milésimas a por el momento muy bien bueno vamos a ver ya está mi esposita grabándole en un sol entre la que no bajar y dice que no se va a seguir grabando ya las cámaras están calentando el sol aquí está pero pasado de verdad que sí estamos quemando nos aquí ahorita creo que alguien se desmayó por ahí donde tuvieron que ayudarle así que está fuerte esto ahora siguiente viene el tín coyote uno de los máximos exponentes de costa rica directamente desde allá así que esta es una creo que una bj 40 por ahí y es un carro legendario de ese país así que vamos allá y aquí va a ti un coyote papi cargol de derecho es un toyota no sé yo voy a caer salimos cargol izquierdo adelante por ahora coyote no se queda atrás sigue cargol izquierdo ahí es coyote ahí es coyote muy buen tiempo de marcha barría muy seguido de huibal el coyote de costa rica mal verde aquí aquí esta parte me gusta recorta 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 muy buena pista muy bien se va a costa rica adelante y vale mal con todo también 10 ventos por richo me quedaré las gracias y vale recorta para el mando se va a ir a lo valer y bueno eso ahí es problemas técnicos para otro carro y como quiera viene por ahí miren eso, miren eso eso, coyotes lo que me encanta es estos piques buen pique, tremendo pique como pudieron ver el carril derecho de atrás para adelante recogió el carril izquierdo esa se la lleva a Costa Rica aquí viene Panamá vs Costa Rica dos pilotazos el Robocop nunca he visto eso un bounce y como quiera se queda al lado del Robocop diablos están ahí están ahí están ahí 5 atas frente por ahora están apostando un sombrero y un casco 4 litros en la casa qué buen pique el poderoso a la zona que va a flotar y que va a flotar a la zona Ups, vamos, Robocop, Pecha Amarillo adelante, Robocop siguiendo, ay, 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 Costa Rica se quiere, ay, 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 venga, venga la gente del Pecha Amarillo de Costa Rica, venga, venga, a la más Santiago, el gol aquí en el manejo viene. Demasiado poder, con una sola bandera, y todo el mundo. El pecho del casco se quepa. bueno, todavía queda otro hit un chucurro vamos a ver en el Cerro Duque quién va, lo to quién es Robert el Bucu, un buen tiempo pero el bucu 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 ahí es buena buena, tremendo pique uy 200 más 2 vehículos muy pegados viene, seguimos con los match internacional los hit internacional Costa Rica vs Panamá entiendo que carril izquierdo no estoy seguro pero que es Costa Rica y carril derecho Panamá si estoy equivocado lo correcciono por ahí muy bien muy bien TJ a la par con la S10 de aquí de Panamá están todavía ahí guayando están todavía ahí guayando y como quiera va adelante como quiera va adelante la parte de los WUPS articulación pura carril derecho se fue a frente botó el cambio el TJ rompió algo se escucha algo roto el transfer o algo y 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